Queridos hermanos religiosos caminos de la provincia española, estamos a punto de celebrar el misterio de la encarnación, la Navidad. Quiero saludaros como signo de relación y de comunión intercomunidades. Me viene a la mente el número 3 de nuestra Constitución, que dice, Dios ha revelado la plenitud del amor en el misterio de la encarnación. Es esto lo que vamos a celebrar en los próximos días, la humanización de Dios, la empatía de Dios. Nuestra espiritualidad debería ser precisamente navideña, es decir, de encarnación. Me viene a la mente también aquella inspiración del pintor precisamente en la inundación del 23 de diciembre del Hospital del Espíritu Santo, que ha dado forma a un cuadro que tanto se ha difundido entre nuestra orden. Cuánto trabajo aquella noche para liberar a los enfermos de la planta baja del Espíritu Santo hacia la planta alta por la gran inundación del Tíber. Quiero citaros para el próximo año en Navarrete, en marzo, con ocasión de nuestra reunión abierta, que me produce una gran satisfacción, para también encontrarnos con algo nuevo para nuestra provincia, que es la posibilidad de acercarnos a los escritos de San Camilo en nuestra propia lengua. Espero que en marzo, en Navarrete, podamos disfrutarlo juntos. Y quiero felicitaros con dos estrofas de la tradicional felicitación que nos envía todos los años el Padre Jesús Arteaga, que dice Jesús hoy nos invita a limar las asperezas de estos gestos y detalles que perturban y molestan el respeto que debemos a la propia convivencia. El perdón con el amor hacen siempre buena mezcla para bien de los amigos que tenemos siempre cerca. Y casi al final dice Y Jesús, aunque callado, sigue haciendo su faena, moldeando nuestro barro y extrayéndole su esencia, convencido que su obra, Él la da siempre por buena. Queridos hermanos, que paséis buenos días en comunidad y en familia, si podéis. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!